¿Qué tal amigos? Quiero presentarles el Salmo del Domingo 19 de nuestro Tiempo Ordinario. Las notas son las siguientes. Acordes, don, fa, re menor, si bemol, sol menor, y luego fa. Estrofas. Fa, mi, acorde de las estrofas, fa, re menor, sol, do, si bemol, fa, sol, menor, y luego do mayor. Vamos a cantar todo el Salmo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. ¡A que los justos aclamen al Señor! Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Cuida al Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Lo salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Muy bien, me da mucho gusto saludarles. Soy su amigo Pater Pausto Uzuna, y les pido oración para que sigamos compartiendo muchos más videos, y pues de un mejor contenido para todos ustedes, con mucho cariño. Que Dios los bendiga.